19.28 minutos, arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Comentanos Nico, ¿con qué continuamos? Hoy, Nero, vamos a estar hablando de nuestro querido país hermano, gobernado por Jair Bolsonaro, que nos trae buenas noticias nuevamente. Y ha aplicado una medida que, desde mi humilde punto de vista, tendrían que aplicar prácticamente todos los países. No solamente por la ayuda social que da y la mejora a largo plazo, claramente, en la educación, sino también porque es la mejor forma de evitar el adoctrinamiento propiamente dicho estatal. ¿Por qué? Porque ha implementado el sistema voucher educativo como parte del programa Auxilio Brasil, que ya vamos a explicar porque también es una cuestión política contra el Partido de los Trabajadores y demás. Para que la gente entienda muy básicamente, la educación argentina, la educación brasileña funcionaba dándole subsidios directamente a los colegios, tanto públicos como los públicos de gestión privada, para dar el dato concreto. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el sistema vouchers? En vez de financiar y darle la plata al colegio, la plata se la da justamente al padre de familia. Y el padre de familia puede elegir a qué colegio lo quiere mandar. Si a uno, si a un colegio X, un colegio Y y demás, lo cual también garantiza una mejora sustancial en materia de educación, ya que es lo que va a permitir que una competencia total, ya que como padre de familia vos vas a querer que tu hijo se eduque en el mejor colegio, claramente. Entonces, si yo lo mando a este colegio y el otro se queda sin recibir la plata del Estado, pero que me la da a mí para que yo la gaste únicamente en la escuela, va a tener que mejorar su calidad educativa para poder seguir dando clases y demás. Y también se garantiza un poco la libertad de cultura, la libertad de enseñanza, ya que si yo quiero como padre que mi hijo vaya a un colegio católico, voy y uso el voucher en ese colegio, si quiero que vaya a un colegio musulmán, judío, de la religión que sea, o ateo, agnóstico, o de la rama que desee, voy justamente con el voucher y lo inscribo ahí a mi hijo. Jair Bolsonaro, justamente, y Paulo Guedes lanzaron el programa de Auxilo Brasil, que supone la creación de un amplio sistema de vouchers para que más niños puedan acceder a la educación privada de calidad. Fue mediante un decreto, claramente, ya que sabemos que el Congreso lo tiene un poco ahí peleado Jair, y también dato de color, no logró pasar la reforma electoral, lo cual sería un poco complicada la situación de cara al 2022, y lanzó este programa Auxilo Brasil destinado a mejorar la calidad educativa del país. Este sistema, más que nada, es para que las familias puedan mandar a sus hijos instituciones privadas de calidad para mejorar, como bien expresábamos, todo el sistema de educación, lo cual claramente las mejoras no se van a ver ni en uno, ni en dos, ni en tres años, recién se van a ver en doce años o hasta más, tal vez. Hasta ahora Brasil funcionaba bajo el programa Bolsa Familia, que otorgaba subsidios a cambio de que las familias presentaran garantías para la asistencia escolar de sus hijos, entre otras condiciones, algo parecido a lo que sucedió en Argentina hasta el gobierno de Macri, que luego se lo sacó el kirchnerismo y ya no hace falta ni siquiera que presenten un certificado determinado, que por la censura de YouTube no lo podemos decir, pero todos nos entienden a qué nos referimos. Y bajo el esquema justamente de Auxilo Brasil, los fondos van a ser destinados al incentivo de la inscripción escolar, pero al mismo tiempo también se favorece la competencia y la calidad de las instituciones privadas, como bien mencionábamos. Los subsidios para las familias más necesitadas van a subir un 50% bajo los mismos lineamientos que existían en el programa Bolsa Familia, debido a que las cuotas no fueron actualizadas desde 2016 y el efecto inflacionario claramente fue distorsionando todo el objetivo central del esquema. Los cambios principales, se buscó una mayor integración para la sociedad brasileña, que el esquema anterior claramente no lo daba, ya que las familias de bajos ingresos estaban condicionadas para adquirir servicios de educación exclusivamente estatales y no disponían de la plena libertad para elegir qué tipo de educación darle a sus hijos. Y como todos sabemos, la educación estatal, y más en un gobierno izquierdista como fue el de Dilma Rousseff, el de Lula y después hasta el de Temer, van por una línea política, ideológica y económica por la izquierda claramente. El nuevo programa plantea justamente darle a la familia de bajos ingresos la oportunidad de elegir y decir dónde querés que vaya tu hijo, dónde querés que tu hijo se eduque. Pablo Guedes se refirió al sistema de vouchers educativo y sostuvo que quien pueda pagar deberá pagar y quien no pueda pagar deberá tener el voucher educativo o el vale educativo, como se va a llamar en Brasil. Por su parte, a su vez, las medidas no tienen carácter legal permanente y fueron parte de una resolución de Bolsonaro y un decreto que tiene 120 días de vigencia y posterior deberá ser aprobado por el Congreso para seguir en vigor, lo cual ese sí va a ser un tema complicado entendiendo que de acá 120 días son cuatro meses y a menos falla la memoria y estamos cada vez más cerca de las elecciones de 2022, lo cual sabemos que Bolsonaro se juega a la reelección con todo el sistema que sabemos que es polémico, el sistema de Brasil, ya que es el voto electrónico, no se logró que sea auditable voto electrónico, auditable impreso también, no se ha logrado. A su vez también ya el grupo del terror jamás ha dicho que ellos apoyan totalmente Lula da Silva y podemos ver que Brasil sigue con todas estas reformas pro mercado, pro competencia y del sentido común y a pesar que en Latinoamérica y en casi todo el mundo se están dejando de lado las cuestiones de educación y demás, Brasil y Bolsonaro entiende que es un sector muy importante el de la educación, no tanto para el presente sino más para el futuro, como bien mencionábamos. Sí, y además hay un tema que creo que es más que interesante, porque si uno analiza quiénes son normalmente las personas que terminan en las masas dentro de lo que es la educación pública, normalmente hay gente de bajos recursos por una cuestión, pero es curioso y es paradójico, uno diría bueno, la gente de recursos más elevados sería más de derecha para conservar su patrimonio y la gente por ahí más pobre sería la que más clava por el asistencialismo, pero curiosamente los valores conservadores más de una derecha como el de Bolsonaro se suele ver más reflejada justamente en la clase media-baja, la gente más humilde que en esas progresías ilustradas y burguesas similar a lo que sucede en Estados Unidos donde gente de San Francisco como de California o incluso de Nueva York o de Washington son más pro-demócratas que el Estados Unidos profundo de la gente más humilde, más trabajadora, menos instruida, termina siendo más república. Lo mismo sucede en Brasil, los mapas electorales son muy claros en este punto. Por eso es interesante esta reforma, porque esta reforma lo que apunta es que la educación termina siendo, acabo de decir, salió a liberar la gracia y se le perdió el conservadorismo, pero es real, esto es un fenómeno que también el conservador lo toma para bien, de hecho lo cita Rosa Kirch, es mucho más sano si va a haber un subsidio, no estamos a favor del subsidio, pero si va a haber un subsidio es más sano siempre satisfacer o subsidiar más la demanda que la propia oferta, porque si el colegio que está ofreciendo su servicio ya tiene satisfechos sus ingresos porque el Estado lo financia, no va a haber una competencia en materia educativa porque simplemente sabe que educando bien o educando mal ya igual tiene el ingreso asegurado. En cambio, si el padre de familia tiene en su bolsillo una X cantidad de dinero, va a ver qué colegio le va a ofrecer la mejor educación a su hijo, entonces van a tener que competir los colegios entre sí, entonces de repente la profesora de matemática en vez de estar preocupada de enseñar perspectiva y género, va a tener que enseñar que 2 más 2 es 4. Una cuestión elemental que parece obvia, pero si no fuera tan... A ver, si fuera tan obvia no tengo que estarlo explicando. Esto creo que es importante también porque hay que remarcar un punto. Más allá de lo que es el beneficio, digamos, que generaría en materia educativa, está el tema del adoctrinamiento, que acá no hay que olvidarse que la idea de la educación pública laica y obligatoria para los niños ya se había sentado con la revolución francesa. Guardo que hay muchos mitos respecto a la iglesia, hay varios mitos respecto a la iglesia. Y esto lo hizo la revolución francesa para legitimar el sistema. Si uno logra controlar el sistema educativo en la primera infancia, claro que es mucho más simple luego, el día de mañana, tener una masa afín al propio sistema. No estoy diciendo el tipo de gobierno, sino el propio sistema. Un sistema de un estado sobredimensionado, un estado de ideas netamente progresistas, un estado de... no se cuestiona absolutamente ninguna decisión gubernamental. Entonces, creo que hizo una reforma a largo plazo, más que necesaria, más entendiendo Bolsonaro hoy, ya casi al final de su mandato, que había ciertas reformas estructurales que se tenían que hacer en su momento porque no alcanza solo con llegar a la presidencia, cuando la macroestructura ya se ha ido sentando a través de la educación durante décadas que han formado lo que hoy se conoce como la dictadura de la toga, como son los organismos supranacionales interviniendo a través del mercado, como son justamente los organismos supraestatales burocráticos como la OMS o la ONU. Creo que hizo un punto a favor y que quizás en algún momento Argentina también tenga que dar este debate y yo redoblo la apuesta y viendo cómo funciona la educación, no solamente en Argentina, sino en el mundo de homeschooling, creo que va a ser la moneda del día de mañana para las familias sanas que deseen conservar los buenos valores. Ahora sí, dale. Bueno, acá están preguntando cómo es que funciona realmente el sistema de voucher. Básicamente consiste en que no es que le dan la plata al padre, le dan un vale que le dicen, bueno, con este vale le vamos a dar al colegio, o a la escuela, etc., los recursos necesarios para que tu hijo se eduque. Que eso también es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo lo que es el presupuesto de una escuela pública, no es lo mismo que una escuela privada. De hecho, se han hecho estudios acá en Argentina con respecto a cuánto sale sostener por alumno una escuela pública y cuánto sale sostener por alumno una escuela privada, e incluso si tuvieran que pagar por completo la educación privada, el 100% de las cuotas de todas las educaciones privadas, el Estado, le sería más barato, por ejemplo, que abrir esa misma cantidad de escuelas públicas, porque en eficiencia de los recursos y del gasto, como obviamente plantea Horacio, que se le está dando a la institución una cantidad de dinero indiferentemente de lo bien o mal que maneje la escuela, lo que termina siendo es que se gaste el dinero de manera ineficiente y termine saliendo mucho más caro sostener, por ejemplo, una escuela pública que una escuela privada. Y en este caso, eso compensa con el tema de los vouchers. Sí. Para cerrar, si te parece ya, un saludo muy grande para toda esta gente que nosotros nombramos mucho, que comen media luna financiada por los impuestos alemanes porque que sigan sufriendo y que sigan llorando con el Bolsonaro facho, homófobo, de ultraderecha y demás, porque es mucho más liberal y mucho más realista que todos ustedes. Les recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18.21 por Play FM en Córdoba, Garropaz, Tucumán y San Fernando del Valle, Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vemos un corte y enseguida volvemos con más resistencia.